Bueno, esta noche es muy especial porque voy a estar cantando para un artistazo que yo lo admiro muchísimo que se llama Mark Anthony y bueno, con el que ya he tenido también oportunidad de cantar en algunas ocasiones y esta noche es muy especial porque es un tributo para él y voy a estar cantando una canción que se llama Ahora quién, que es muy famosa y muy difícil y bueno, pues ya con muchas ganas de salir al escenario ¿Cómo ha sido grabar con él? Porque tú has grabado un tema que llegó a los números uno Sí, pues la verdad que es increíble, él es un tío súper simpático, tenemos muy buena química en el escenario Él es un tío súper agradable, divertidísimo, ¿qué te puedo contar? Y aparte pues canta como un bestia, me encanta ¿Alguna anécdota con Mark Anthony? ¿Alguna anécdota que se pueda contar? La verdad que la anécdota más graciosa yo creo que fue en el estudio que me dijo, venga, canta tú primero y vamos a ver cómo le das y empecé yo a cantar y dijo, joder, tal y como canta, me da que quitar la camisa y se quitó la camisa y dice, ahora le voy a dar y no sé qué y se metía ahí a grabar y tal y estuvo muy gracioso Estuvo gracioso en el momento, ahora ya que te lo cuento no tiene tanta gracia Gracias